Están los fuimos. ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasar sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que siento en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando tú te vas? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? Carpe diem, somos polvo y polvo seremos. El tiempo es lo más magnífico que existe y a veces lo olvidamos, a veces hay que vivir con un alma de niño y un cuerpo de adulto y quizá se nos salpida disfrutar cada segundo y acá, corrupto y quizá se me ayuda. ¿Cómo te hago entender que no me faltas como el aire, como el agua para vivir? Aquello que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender? Que me faltas como el aire o el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender? La Re La Re Colegio La Re La Re Gracias por ver el video.